Tresoros, mediamente, amando cero Y yo le digo Churro, mediamente, amando cero Churro, mediamente, amando cero De ahí la media de tu casa De tu casa que me muero Churro, mediamente, amando cero Dile niña si me quiere Si me quiere tu primero Y escucha lo que dicen por mi lado Que sin ti no tengo nada Y mi mundo se ha acabado Loco, tú me estás volviendo loco Y es tu lado todo el poco Soy un barco naufragado Y yo le digo Churro, mediamente, amando cero Churro, mediamente, amando cero De ahí la media de tu casa De tu casa que me muero Churro, mediamente, amando cero Dile niña si me quiere Si me quiere tu primero Si me quiere tu primero Y yo le digo Y el tierra de tu casa No lo vivo Te engañas todo el mundo Dile niña con el mandatero Y yo le digo Churro, mediamente, amando cero Pilotero, adivina lo que tengo en el cuchero Y yo le digo Churro, mediamente, amando cero Levanta la mano al cielo Al cielo Al cielo Al cielo Al cielo Churro, mediamente, amando cero Dile niña si me quiere Si me quiere tu primero Churro, mediamente, amando cero De ahí la media de tu casa De tu casa que me muero Churro, mediamente, amando cero Dile niña si me quiere Si me quiere tu primero Churro, mediamente, amando cero Churro, mediamente, amando cero De tu casa que me muero Churro, mediamente, amando cero Dile niña si me quiere Si me quiere tu primero Si me quiere tu primero No, 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 no Gracias por ver el video.